Yo quiero que tú serás mía La ilusión más grande de toda mi vida Es tenerte y saber que eres mía De sentirte en cada parte de mi piel Quiero conquistar y ser dueño de tu mirada Que me quites el difícil sabor a nada Que tú pongas el motivo a mi existir Si tú fueras mía No dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tú fueras mía Me llevaría ante Dios a bendecirte Y a jurarte nunca yo pienso herirte Y a poner en sus manos nuestra unión Si tú fueras mía No pondría ni un porqué a mi existencia Ignoraría el calor de tu presencia Me entregaría como a nadie con amor Si tú fueras mía Si tú fueras mía Quiero conquistar y ser dueño de tu mirada Que me quites el difícil sabor a nada Que tú pongas el motivo a mi existir Si tú fueras mía No dudaría ni un minuto en abrazarte Disfrutaría el momento de besarte De entregarnos en las noches de placer Si tú fueras mía Te llevaría ante Dios a bendecirte Y a jurarte nunca yo pienso herirte Y a poner en tus manos nuestra unión Si tú fueras mía No pondría ni un porqué a mi existencia Añoraría el calor de tu presencia Me entregaría como a nadie con amor Si tú fueras mía Cuánto lloraría por tenerte Si tú fueras mía Hasta el fin del universo encontraría Si tú fueras mía Cuánto lloraría por tenerte Si tú fueras mía Ilusión, fantasía Sin mentiras que tú añorarías No llorarías por tenerte Si tú fueras mía Quiero que tú entiendas Que jamás pienso herirte Que te amo Ay, como te quiero mujer No llorarías por tenerte No llorarías por tenerte Si sentirte No te imaginas ¿Cómo te amaría por tenerte ¿Cómo te amaría por tenerte